Konnichiwa panchan, genki desu ka, bienvenidos una vez más a su stream favorito de anime monas chinas Y cosas random ¿Cómo estás mi querida Artemis? Bien este, este, bien, ya déjemelo así Déjemelo en bien, existiendo es lo importante Exactamente, este, bueno, muy bien Todos bien, existiendo, bienvenidos, que bueno Antes, denle like, suscríbase, entonces cosas, ya sabe Comparta información y demás El día de hoy tenemos un tema cambiado por Creo que fue por Bonta, ya la neta no me acuerdo Este cambio hace como un chingo de tiempo Entonces, Bonta, el patrocinador del día de hoy Porque claro que sí, vamos a hablar de sellos, seguimos con los sellos ¿Y de quién vamos a hablar mi querida Artemis? Obviamente la reina de los zunderés Porque se merecía su podcast especial Yo amo los sellos, ustedes ya lo saben Los que nos siguen en Kopanchan De Kagura dice, exactamente Bonta De Kagura, porque en donde quiera que sale Le dice Kagura, pero pues ya sabemos Que se llama Kugimiya Rie, ¿verdad? Kugimiya Rie, ¿verdad? ¿Cuántos zunderés no ha hecho esta mujer? No sé, la neta, pero Pero sí, a lo mejor un buen, porque pues Esta Seiyu ya es un poco veterana No anciana, pero ya tiene sus años Nació un bello 30 de mayo de 1979 Así que háganle las cuentas y tiene 44 años Y está grande Bueno Bueno Con el papel que empezó, pues No hace mucho, ¿verdad? Si nosotros les dijéramos Este Pero sí, ya hace mucho que empezó Yo creo que el primerito Primerito con el que la conocí Fue de Shanna De Shanna, de Shakugan No Shanna, que por cierto es un anime Que les vamos a poner en Pan TV algún día Algún día Eso en 480 No pidan mucho Va a ser como el de Chrono Crusade Pero pues este Tiene sus años O sea, creo que yo estaba en la prepa Cuando salió esta onda Sí, la verdad es que sí ya tiene Tiene sus años Digo, creo que con el papel que empezó Fue por allá del 2000 Eh ¿Con qué papel podré yo identificar? Miren, la neta Yo no soy como que ¡Ah! Es esta morra, ¿no? Pero Yo supongo que pues Ubican a Sí, es Taiga, ¿no? Taiga, sí Exactamente De hecho, yo creo que Con ella podría decir ¡Ah! Es esta morra Obviamente otra tsundere Ya se va Ya se va Sí, exactamente otra tsundere Eh Obviamente de ahí ya se va Derivando Otros papelillos Eh Pero claro La que tiene más información De estos detalles Y bellos recuentos Bonitos de tsundere Es mi querida Artemis Así que Cedo micrófonos Yo nada más escucho Yo nada más escucho Dice Oiga, Menó ¿Cómo cree? Ahí saca Taiga Ya sabemos Sillos Taiga Efectivamente Oye, no les pusimos el capítulo especial de Navidad Ahorita que me acuerdo Pero hay X También la otra tsundere Es Eh Aria De Hidando Aria Ahí está Otra pinche tsundere Este anime tiene dos temporadas A mí sí me gustó Planeta O sea, la primera temporada La segunda no tanto Eh Pero bueno Hay X No, la neta No me acuerdo de haber visto ese anime ¿No la viste? ¿Y Dando Aria ¿No la viste? Taiga es muy tóxica Es muy tsundere No es tóxica Mira Es tsundere Exactamente O sea Si fuera un personaje tóxico Sería estúpidamente controladora Taiga no lo es No Taiga es Primero te madreo Luego te escucho Es lo que tiene Taiga Como típica tsundere Es muy agresiva Es muy agresiva Realmente es una Los tsundere Acuérdense que por lo general Siempre apuntan sus sentimientos Eh Atrás de una agresión Por así decirlo Este Entonces Realmente no es que sea tóxica Porque si fuera tóxica Puta No, o sea Andaría tras el pobre vato Como no tienen una idea Y realmente Taiga no es así Entonces solamente es un poquito agresiva Nada más Que te golpeen es menos tóxico Tienes razón Es ella aquí No, pero No, es que Hay de golpes a golpes Y aquí Exactamente Hay que aprender a diferenciar Hay de golpes Como los que les gusta Bonta Ya hay golpes De los que ocultan sentimiento Porque quieren Esconder algo detrás No sé si me explique No es porque Taiga Le guste golpear gente Y el otro Ah sí, pégame Pero no me abandones Ahí me quedó más claro Dice con lo de Bonta Así ya ves No es lo mismo compa No es lo mismo Y los golpes que se da Con la presidenta ¿En cuál categoría entra? ¿De quién? ¿Quién se da con la presidenta? ¿La caguya? ¿La caiga? ¿O quién? Ah, la caguya O no sé ¿Cuál contexto? Yo de qué presidenta Estamos hablando ¿Por qué me hablan a medio? No me hablan al tanteo Chinga No, mire, y aquí Es que Zundere Por ejemplo Si una Zundere te golpea No sé si tendrás amigas De las que golpean O sea, pero es como de Ya, háblale La morra esa Y pum Te dan tu trancazo En el brazo Bueno Esa es una Zundere Digámoslo así ¿No? Es una agresividad ¿Cómo decirlo? De cariño En cambio Si viene otra Marido, tú puedes dar Más ejemplos Porque comí Me escorona En cambio Si es una agresiva Tóxica Te va a pegar De la nada Y a lo mejor O sea, ni Ni con ningún motivo Pues Pero hay X Exactamente De madre Con la presidenta El capítulo Cambió toda la serie ¡Ah! Ya La presidenta Sin embargo ¿Cuál era de pelo azul? ¿No? Sí, pero Eran amigas ¿No? Bueno Te hagas amiga de todos Es como un chabelo Güey Sí Amigo De todos Los niños Ni modo Pero según yo No fue O sea Como también se estaba Peleando por el mismo vato Pues Entiendan Ándale Seirí Di que es Digitamamon Digitamamon Qué nombre tan extraño ¿Qué es Digitamamon? No sé ¿Algún Digimon? O sea, sí me suena Y sí me acuerdo Pero no me acuerdo ¿Quién es güey? Tendría que buscarlo A ver Ya me dejaste con la duda Yo tampoco me acuerdo Mientras lo buscas Pues ahí les va Otra sundere Claro que sí Por algo le decimos La reina Un huevo compacto Ah, el huevo Gracias Ya me acordé Es cuando hace amigas Con Mimi Sí, ya, gracias Ah, ya Luis De Luis Lacero De Cero Notsukaima Es Otra sundere Obviamente Kugimi Arie Ya estaba encasillada Con esos personajes ¿No? Miren desde ahí En el opening Ustedes pueden ver Los sundere Que es la La Luis O sea Se pasó Se pasó De Todo porque yo quería Un Sukaima Son familiar de verdad Y me dieron un humano Común y corriente Sin poderes Ni nada La voladora Al final se casa Con la mascota ¿No? Pero Hay X No pasa nada Pero hay X Ok Eso sí estaba permitido Luis Le tengo amor Odio Igual que a Saito ¿Por qué? ¿Por qué es sundere? Es que usted no aprecia Las sundere Las sundere Son puro amor Amor escondido Amor escondido Ajá Sí, porque Otra clase de amor No Es un amor agresivo No, no es que le gusta Ser este Masoquista Ni nada Ni sadomasoquista Ni al caso No confundan Eso con ser sundere Este Ya les dije Las sunderes Siempre esconden Esconden lo que sienten A través de Ya sea Una mirada Matadora Una agresividad Una mirada De indiferencia Un golpe Tal vez Cosas de ese estilo No confundan Con sadomasoquismo O masoquismo Nada que ver Ya Lo dejé claro Dice A Luis por muy golpeadora Sundere Y a Saito por arruinar La mejor escena De la serie ¿Cuál era la mejor escena De la serie? Oiga ¿Contexto? ¿Cuál fue? ¿O cuál fue? Mejor dicho Porque pues ya pasó ¿Verdad? Sí, cuál fue Ándale Ah Oh Ok Eh No me pregunten De qué chingados va No recuerdo Eh ¿Qué va a pasar? Una imagen Tampoco me acuerdo Muy bien Del contexto De este personaje Dispense usted Ah Eh Pero No sé si recuerden Una serie Que se llamaba Pitaten Sí Esta serie Tiene mil siglos No No Mil siglos No Ok No Eh Hay un personaje Ya te lo pasé Que se llama Koboshi Uemetsu Eh Ella era también Una de las Que salía En este anime Llamado Pitaten Y prácticamente Era como Nani André Sí Tenía orejas De gato Ah Mimi Rubia Comimi Este Dejen Les pongo Una imagen De Pitaten Suena muy Fue el nombre Yo lo sé Pero es que Así se llama Pitaten Pitaten O sea Me suena Pero no me suena Ah no Sí Gracias Bye Valiente Tu aportación Dice Cuando pelea Con los No sé cuántos Soldados Y muere En el proceso Luego revive Hablando De la elfa Tetona Arruinando El momento Creo que Ya recuerdo Esa escena Tienes mucha Razón Es Barbie De la casa De las sombras Creo que Si la iba Yo a poner O tal vez La puse Dios No la puse Porque a lo mejor No he visto El El anime Verdad O sea Nos lo hizo ver Dos capítulos Pero puse Este Artemis Sé cuál es Pero no recuerdo Cuál es Exacto El de Pitaten Sí Así estoy Es una foto De Pitaten Pitaten O sea Este anime Ya tiene Casi 20 años A su madre Es como de nacer 2002 O sea No mames Acababa de nacer Yo Ahí está Ese es Pitaten Todos esos Son Pitaten O sea Me acuerdo Que era un ángel Obviamente La que está Hasta atrás De caballero rosa Ajá Y conocía Al chavito De pelo morado Y le tenía Que conceder Felicidad O un deseo Una jalada Así Y bueno Ahí se van sumando Todos los personajes Entonces ¿Cuántos capítulos Tiene? No tengo idea No me acuerdo Ya ni te acuerdas No sé O sea Sí la vi Pero no recuerdo Nada Dice Jackie Probablemente Yo sé Yo sé Que está el labio Claro que sí Es como también No sé si recuerdan Un anónime Que se llama Galaxy Angel Sí Recuerdo Pero no recuerdo O sea Sí me acuerdo Pero no me acuerdo Como dice Como dice Drunk Es que tú lo dijiste Pero no recuerdo Cuál es Pero bueno Otra zundere Otra zundere Y tú la amas Jackie Porque sí la amas Porque yo la amo también Obviamente la amamos Porque es un amor Y es una zundere Echa y derecha Tío De Konjiki no Gashbel Por supuesto que sí Yo la amo Es hermosa Es lo más tierno Que puede tener Gashbel Y después Gashbel Sí Tío Sí Sí que sabías Se ve muy difícil La monita La mini Kagura Dice Pues sí Porque casi tiene El mismo color De cabello Y todo Pero Pero sí Tantito faltaban Kagura Kagura sí Kagura está en todos lados Kagura está en todos lados Bueno ya Para que Bonta Se tranquilice Le voy a poner a Kagura Ella es de los bestos personajes Es el besto personaje La neta Ahí está Kagura de Gintama Por supuesto que sí Ay Mi Kagura Es otra zundere Obviamente Nada más que esta sí Es un poco más agresiva Que las otras zunderes O sea Esa sí golpea Porque quiere No porque Tiene que esconder Exactamente Aparte también Golpea porque los quiere Pero pues Daría la vida Por sus Por sus amiguitos Entonces Es una zundere Más agresiva Ok Golpeo porque te quiero Golpeo porque te odio Golpeo porque Me se me da la gana Golpeo por lo que sea Es que está en su sangre También O sea De eso Su raza alienígena Peleadora Su mejor personaje Claro que no Todos son buenos Ok Todos son buenos Y el favorito De aquí De Seirit A ver Bonta Adivina cuál es El favorito De Seirit Va a salir Con una Con una tremenda Aberración Seguramente A ver Que adivine Bonta Yo sé que él sabe El enano ese De cotar El besto Personaje El que ama Ella Al que dices tú Que dejé Abandonado Allá en tu casa Al que pinches Odio con todo Mi corazón Carajo A ese Güey A ese pinche Gato al lado Ese Ya Ay Dios mío No hombre Vóntate No 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 Eso que lo habías Mencionado hace rato Y no puedo creer Que no lo hayas Dicho O sea de hecho Me dijo Puedes decir a Happy Exacto Tú sabes Perfectamente El amor Odio que le tengo A Happy Me caga Ese personaje Lo siento No lo tolero Perdón Continuemos Hambre Bonta ¿Por qué? Porque es bien Castroso ese gato No podría Convivir Con esa cosa Prefiero el Eso Prefiero mil veces No a mi si me encanta Happy La neta es de mis Gatos favoritos De ahí Lo odio Es un chinga Quedito Amas no poder Exacto Si es bien castroso Saca tus alas Y lárgate de aquí Lo odio Amas no poder Creo que es de los Pocos personajes De Fairy Tail Que odio Con todo mi ser Dice Bueno ya que Artemis me desprecio Mi regalo La última vez Que nos vimos Te daré el happy A ti se irí Dice No gracias De decir Gracias 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 Mira lo podría poner aquí Por allá Si Ahí donde no lo vaya Ahí merengues Si Ahí va Atrás de los Atrás de los mangas Que tengo ahí Lo podría poner Dice No puedo Pues si efectivamente O sea Tengo a Pochita Pochita no lo ven Pero lo tengo más cerca Digo El anime es una cagada Pero Pochita es amor Pochita es todo Pero si No No podría ponerlo No Aquí no vale la pena No manches No 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 Dice Como se llama el happy Del en cero Dice Ay quien sabe Y no se si hace la misma voz Kogimiya Ah si buena pregunta Yo que o sea Sobre todo porque se parece Ajá Eh Pero no sé A ver Personajes Rebeca Si si se llama happy Y si También lo hace Kogimiya Si Dobby Bueno ahí está Doble personaje Ya chingues Es la misma forma Es la misma madre El mismo gato castroso O sea ya Para que le cambio La imagen Dice Dice Monta Lo puedes poner ahorcado Y a tu alcance Para pegarle Monta Tu se lo estás regalando Y con esas Descripciones No sé si sea buena idea Mira A ver Uno Eh Le encontraríamos un uso Dos A mi me valdría cacahuate Si está sucio Wey Yo me lo traigo Lo puedo lavar en mi casa Sin pedos Eh Tres Me lo están regalando Con mucho amor y cariño Porque piensan que realmente Le daría un buen uso Entonces Golpear Si se aceptan peticiones Claro Sin problema No no O sea No me refiero al contexto De que tú le pegues Te desahogas Pero El hecho de que Él te lo dé O sea Es parte de él Y dice que lo ahorques Y que le pegues O sea Eso suena muy turbio Bonta No importa Si fuera ese caso En cada stream Lo pondré aquí colgado Y le pongo un letrero Que no diga Happy Que diga Bonta Y ya wey ¿Sabes cuántos videos Vamos a tener Un pingo? ¿Por qué tiene un gato Colgado ahí Que dice Bonta Wey No sé Espero que le quede Y le pegas Y le pegas Por favor Si estás Bonta Ya sabes En YouTube Denle like Y diga Sí Yo voto a favor ¿Eh? Se te va a poder Claro que sí El chiste es que le gusta Y no me ponga peros Para llevárselo Dice Efectivamente ¿Ves? ¿Ves? Eso sí es una best ofrenda Bueno Ahí está Ya Ya Por eso Por eso es tu nueva Mejor amiga Bonta Exacto Oye Vi esa estrategia De marketing Dice ¿Ves? Ustedes sí saben Ya me las ingenieras O sea ¿Cómo está así Lo puedo poner ahí? Creo que aquí queda Sí Aunque está fechada Ahora no importa Lo pongo ahí colgado Ahí Pinche gato Es más No sé cómo está el happy Necesitaría una foto Eh Pero le puedo poner Unas tachecitas así Que ya se petatea El happy Pero le pongo Bonta ¿Eh? Ok Le puedes poner ¿Cómo puede decir Semejante barbaridad? Sobre el pibe motosierra Dice Pues es que tú Veo Tú cagados Y simplemente Pochita es el bueno Niña Pochita ¿No? Ya Buenas Pati Welcome Mirashai 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 Pedorra de aquí De mi pueblo Bueno Otro personaje Que tú conoces You know Tú no Seirit Conta Yaki Y los que vean One Piece ¿Cómo les digo Que esto no Es pa' mí? Yo nada más digo Simón O no Y ya Es que esto no lo viste Y no lo has visto Y no lo verás Mira De los animes Que has Dicho Nada más Creo que no he visto Uno Bueno Dos Juntando Guitama Ajá Y ya Pero síguenme Este es el otro Es de One Piece Sugar De One Piece La monita esa Chiquitita Monita Chiquitita Era una niña Obviamente Sugar Ya ni me acuerdo Que hacía Ya ni me acuerdo Que hacía Solo me acuerdo Que me gustó Pero no me acuerdo Que hacía Además ya tiene Como cuatro años Que lo vi en el anime Fue cuando estaban En la otra isla Antes de Wano Kuni Convertía en juguetes A la gente Ah mira Y era algo relevante Pero no me acordaba Sí Demasiado relevante Bueno Una que no sé Si podré conseguir Adorar Zundre Ajá X Nemo De Bleach Sí La teniente Del loquito Este de Ay no No Esa es una Kudere ¿Verdad que sí? Digo Sí es una Sí sabemos Que está muy turbio Este pedo Porque pues Eh O sea Ya la crearon ¿No? Le dicen Que es su hija Pero la maltrata Muy ojete La maltrata Pero la ayuda en todo Ay es que sí No manches O sea Experimenta con la mona Si se le cae un brazo Ni modo A ver luego Si te pagamos otro No está padre No está padre Pero bueno Hay otro A ver dice Pero fue derrotada Por Godusup Ah Es gracias a ella Que se volvió Godusup ¿Verdad? Sí es cierto No me acordaba de eso Me acordaba la de Godusup Pero nada más Es lo malo de ver un anime Que tiene más de mil capítulos Güey Ya Sí Los otros 500 que vistas atrás Ya no supiste ni qué pedo Pero bueno Bueno Aunque tuvieran 12 güey No me acordaría Pero hay X De por sí Luego no nos acordamos De cómo se llaman los personajes Exacto Pero les encontramos Apodos bonitos No se preocupe Luego está esta morra Que no conozco Creo que es de Fruits Basket Según yo O sea la conozco Pero no la conozco Ok Kagura Soma Kagura Soma Ay ese ya Pero en las dos versiones O nada más en una En la versión antigua Y la de A ver déjame ver Del 21 Ella es Ay a quién tiene De De maldición Ay sí Sí también es del 2019 Kagura Sí Sí es del 2019 Si no mal recuerdo Yo como no vi Ninguna versión Ella tiene Como maldición Convertirse en jabalí Le gusta mucho Kyo Que Kyo es el Que tiene La maldición del gato Eh sí Este También es una sundere Ah No sale mucho Pero es una sundere Pero es una sundere Lo que sale demuestra Que es una sundere ¿No? Es una sundere Sí 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 O sea Sí quiere mucho Al personaje y todo Pero también es Medio de No te voy a decir Mis banderas Sentimientos No vales la pena Y ella por dentro Se pudo a madre ¿Por qué le dije eso? Y así Ah Es sundere ¿Ves? Es sundere Sí es sundere La cerdita Dice Drunk En efecto Es la cerdita Bueno Otro personaje De Kugimiya Que no vimos hace mucho O fue hace poco dicho Que es Kotaro De Kotaro vive solo Ah Ese bonito Que quieres proteger Si no han visto Kotaro Lipsalon Háganse un favor Y lloren con Kotaro Lipsalon La mente Está muy bonito El anime Está bonito Este anime Vale mucho la pena Eh Te enteras De todas las desgracias Que vive Kotaro Eh De cómo lo ayudan Etcétera Etcétera No sabía No sabía Que era ella Fíjate Porque No manches Toda la pinche Vos pies Ok Ven A mí me da pinches Igual Pero ella Casi casi Que te hace Una tesis De todos los personajes Eh La verdad es que Kotaro ¿Cuántos años tiene? Creo que cinco años Es un niño que vive solo Y la verdad Es muy Eh Es noble Es muy Educado Educado Nada que ver con los otros personajes Que ha hecho Comiguilla O sea Nada que ver Este sí No Si siente algo Lo dice A veces sí Oculta un poco Para no Eh Para no molestar a los demás Pero es para no molestar a los demás No tanto porque Ah Ustedes no tienen el derecho a saber Si no Más bien No quiere ser una cargaca Para los demás Pero sí Piense el favor y vean Vean Kotaro Lipsalon Kotaro Lips La neta es que sí está muy buena Y la moto Perdónen Se escuchan motos Pero ¿Qué saben? Ah X Ruido de fondo Me disculpo seguir ¿Por qué? ¿De qué? ¿Porque no lo has visto? ¿Porque no te gustó? ¿Por qué? Mira en general A ver Ah Si son menores no hay pedo Güey Yo ahorita no puedo ver De hecho De hecho eso haría ella A ver Déjenme ver Porque ya Ya me están dejando con la intriga Y puede mi marido decir Sí Sí Sin duda yo haría eso Y no Entrar al Discord Por favor Salen unos memazos Bien buenos Obviamente en esos memes Siempre estamos nosotras dos Pero sí sería yo Y si no entendieron Unas el Discord Andale Dice Dice no sabía que tenía Su propio personaje En Sorega Seiyu Efectivamente Bonta y ya que lo mencionas Aquí te va Esa es ella Valiendo Ella Convertida en anime Por supuesto que sí En ella Kugimi Arie Haciendo la voz De Kugimi Arie Y no sé cómo es este personaje Pero pues también Luce un poco Sondere Pues es que se parece a ella Ajá O sea Ahí está más joven Obviamente Obviamente Seiyu ¿No? Obviamente Tienen que llamar la atención Y la chingada Pero a sus cuarenta y tantos años De edad Esta señora se sigue vistiendo Como si fuera una idol Ya sé A ver Le voy a poner una foto Nomás para que Para que vean la diferencia Pero Miken Sí, sí, sí Para esa fotito Que está ahí Con una A ver esta Ella creo que en esta Ah, en esta Yo creo que fue orientada En esta Ahí sí Yo seleccionando Las pinchas Ah, chinga A ver Ah, chinga Con esta Dele chance Que pongan las fotos Ah O sea Esa es la real Y la otra Era la del anime Por si no lo habían diferenciado No sé si puedas En el En el De reacción Puedes poner las dos fotos Ah, ándale A ver Más fácil para que la vean Completa Ya sé Haz esto Jefa Por favor Tómate por favor Mira Bonta También te reclaman Disculpenos O sea Ustedes piensan Que somos Somos expertos En el tema No Realmente Artemis hace todo Un esfuerzo aquí Enorme Para que esto se dé Eh Sí Tenemos problemas técnicos Pero Por favor Sean pacientes No nos griten Somos chiquitas En este tema Estamos chiquitas Estamos vivís Estamos vivís Estamos vivís En este tema Estamos vivís Ahí está Juzguen ustedes Juzguen Se parece o no se parece Digo Nada más le falta El taladro al final Para que sea Loli taladro Para que sea Loli taladro Digo De una Si parece De la otra Pues tiene el cabello Muy lacio Porque es japonés Obviamente Porque es japonés Pero está bien sabre O sea O sea Que hay otra ¿Qué edad tenía Cuando se sacó esa foto? No Quién sabe Mira Zoregasillo Ya tiene sus añitos También Pero A ver Aquí les va Una tercera foto Donde se ve Su Trencito Ah Ahí está Ay Si tienen el Ya ves que tiene Como que un mechoncito Aquí De un lado Ajá Literal así se peina También la morra Pues sí Es su copia Güey No me mes Y ya Bueno Ahora ya les da miedo Esta serie Ya les da miedo Porque Literal es ella Es que Aquí en esa serie De Zoregas Ellos salen Muchísimos sellos Haciendo su trabajo De seyuu Por eso a mí me gustó Y yo Yo espero Que la de seyuu radio Sea así Pero No creo Que sea así La verdad Solo van a ser Dos seyuu ahí Y supongo Que va a ser Bla 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 Según el trailer Pero pues A ver Tengo expectativas Las expectativas Están altas Lo que pasa Ya quién sabe Lo que pasa ya quién sabe Exactamente Bueno Otra Zondere Muy Zondere Pero también es Kudere Ahí es Ah madre Misone Shirayuki Es más Kudere Es más Kudere ¿No? Sí Yo digo Que sí Es más Kudere Sí Rosario Dice Tiene 44 Tiene 44 Las japonesas Empiezan a ver viejas Como a los 60 Así que voy sin miedo Dice La neta sí O sea Yo creo que no le Tienen Mira Patos Si ustedes quieren Que un Serimgir Morra en Japón Primero aprendan El idioma Segundo También tengan Cuidado con los Trapitos Eso nunca sabe Esos se maquillan Rete que te vienen Sí Mejor que una Y queda mejor Que una Y aparenta ser una Entonces tengan Cuidado con los Trapitos también Pero sí Sin miedo al éxito Combas O sea La neta Si esperaban Buscar Sugar Mommy O quieren ser Colágeno de alguien Adelante No le tengas miedo Al éxito Yo creo que sí Lo logra Dice Yaki No hace la voz Del personaje Principal De la mejor Serie Seinen Que he visto En mi vida A chinga ¿De cuál Yaki? Buscanding Ah Buscanding Peppa Pig En Japón ¿Cómo que Seinen Oiga? Hace Mamut Este Pues sí Es Peppa Pig No te pases Yaki O sea De hecho En Stranger Things Es la voz Bueno Es la traducción De Eleven O sea Mira Hasta eso Bueno Es que es una sello Ya consagrada Ya hecha Y derecha Ya de De tiempos Antiguos Y que todavía Está viva Y todavía Tiene voz Entonces Es que eso No la van a agarrar A la voz De Peppa Pig No necesitábamos A ver eso Neta que no Pero gracias Por la El dato random Muchas gracias La prota De Peppa Pig Esa es la prota De Peppa Pig A ver ¿Qué otros personajes Tienes Para olvidar A mi husbando Mi husbando Porque no podía Faltar que Un husbando Tuviera voz De mujer Claro que sí No estoy hablando De ti Romy Park No para nada No para nada Ahí está Mi husbandito Alphonse Enrique Es la voz De Alphonse Qué buena onda Eh Mira Al menos No te salió Zundere El niño Ay sí No Ese es bien sincero Hubiera estado Muy raro Porque entonces Tendría que haber sido La voz de Edward Edward era el Zundere No no le quedaría Exactamente No le quedaría Y Edward es Romy Park Exactamente Qué chistoso Que han invertido Los papeles Las dos mujeres Hacen de los Los dos Batitos de ahí Todo pasa Todo se puede dar Pero sí Me sorprendió Que Yo creo que Un poquito más Y si hubiera hecho La voz de Edward Y ya hubiera sido La lista del Zundere Completa Pero pues fue Romy Entonces Pues fue Romy Sí exacto Creo que Romy Es el primer Zundere Que hace en su vida ¿No? Ándale Yo creo que sí Pero bueno Y del mismo anime Pues El pandita Ah Realmente No hay gran cosa Que diga el panda No Solo existe Y hace sonidos Extraños Que no recuerdo Ajá Sí así Cosas de esas Porque son panditas Así de este tamaño Esa madre Sí está bien chiquitito No No espere Que diga gran cosa El panda no habla Solamente emite sonido ¿Qué sonido? No me acuerdo Pero emite sonidos Ah Y esta que ya habías dicho La de Nemo De Blitz Se me había olvidado Que también hace la voz De la hermana de Ichigo De Karin También es Ah Sí es cierto Karin es la mayor No Sí la mayor La mayor Sí La otra es Yuzu Hace la voz de la mayor Pues te voy a decir esa Ni modo Te la ganamos Jackie Nah Sí te la ganamos Jackie Otra Mi mollito Que también No sale mucho Pero obviamente En cuanto habla Dices tú Ay esta madre es Taiga Bueno Jaumea de Platón Por supuesto que sí De Fire Force De Fire Force La loca Esa psicópata Sí esa misma Bueno todos los de esa secta Son psicópata Psicópatas wey O sea A pesar de que al hermano Le hayan lavado el cerebro Wey Es psicópato O sea No manches Sí la neta Están locos La última La última Que reclutaron Esta está más Pinche loca Que uno Ah de webes Sí No lo sabemos Sigan rogando Latón por favor Latón Sí por favor Hagan Latón Para La nueva temporada Sí pero yo creo que esta Y la que todo quiere explotar Sí explotaba ¿No? Tenía el poder de explotar Las cosas o algo así Están bien locas Y pues ya ven que De hecho ella también se une Ándale Otra que se parece En cuanto a Físicamente a Jaumea O sea La de Fire Force Pues es la mona esta Del Del Jujutsu Que no hace ni madres Sacando en su escaba Como bruja Sí La bruja Sí es cierto O sea Ella no No existe Anda de chismoso Yo reporto desde la distancia Si se puede o no se puede No sé ni mergas No sé nada Nada Piche morra Pero hay X Eso sí Regaña a todos Ah sí Regaña a todos Porque es una Zundere También Pero No ha hecho ni mergas No no ha hecho ni mergas Yo sigo esperando Que saque eso Podía o algo No sé Sí O sea Ya no me acuerdo Que es de este personaje En el futuro Hay X Hay X Continúa Personaje relevante O sea no La verdad A ver Esta mona No la has visto tú El anime ¿Cómo chingados Se llamaba el anime A su madre Es un vato Que la salva Y van en motocicleta Por toda la ciudad Para descubrir Un misterio O algo Por el estilo Pero A ver Déjamelo Busco Como anime Que es de un vato Que salva Ándale Anime Que es de un vato Que ve en motocicleta Que salva Una morra Así no Así la va a buscar No te creas Si te la encuentra El google Es como hace rato Vi un Un este Un post Un post De facebook En el que buscaban Katy Perry En Call of Duty A chingar A ver Busca la canción Vas a ver Ahí te va a salir Cuál es A ver A ver Katy Perry En Call of Duty No mames Ok Para mí Claro Las cosas randoms Que uno tiene que buscar Y decir X Pero lo chido Es que te lo encuentres Onda Sí O sea Es lo más cagado Ah ya vi Que sí se llama Mames Sí es la misma cagada El happy Del encero Te dije que No me No me creías No es que estoy buscando Estoy buscando El anime ese Que te digo O sea No me creí Ya me sentí ofendida Te creo No más que Ahí lo pasé ahorita Ya sabes Que busco En En my anime list La dramática Por favor Me sentí ofendida Gracias Años de amistad Órale Sale bye Te llamabas Miren No me van a decir Que porque luego Yo les digo algo Y ni me creen Ay Digitamamón Ay si es cierto Lo huevo con patas Qué pedo A ver Te ha buscado Digitamamón Después de más de una hora Qué pedo Es que me parece Toda la lista De las que ha hecho Ah salió en God of High School Mira Ay esa no me la sabía Oiga Pero no Pero aquí tiene que estar La neta Bueno No yo tampoco Ahorita es todo Un anime en emisión Que se llama Astronaut Creo que así lo pusieron En Crunchy O así se llama No sé Con ese que Crunchyro le cambié el nombre Ay ya sé Pichy Crunchy Hay un niño En ese En ese anime Que se llama Ren Realmente el capítulo Que vi Porque nada más Creo que he visto uno Si ya salieron dos No viste el segundo Es un niño Nada más me acuerdo Que sale Que está haciendo La tarea Si habla Dice algo Pero pues No se aprecia La personalidad Del morrito Entonces Si quieren ver Astronaut Ahí me lo sale El personaje Se llama Ren Astronaut La protagonista De esta serie Parece que viene Del espacio Está buscando Un algo Y Queda como En una casa De huéspedes Algo así Donde ella Extrañamente Se hace la administradora De este lugar Y tiene que contratar Un chef El chef Pues Primero así como que Es que si estoy buscando Trabajo ¿Qué es esto? Ah bueno Sucede una situación Meña extraña Total Se queda en ese lugar A vivir también Y trabajar Y se enamora De la protagonista Que es un alien Y hasta ahí me quedé Ah chica No sabe que es un alien Ah bueno Ah O sea Eso es un secreto Para todos Todo eso es un secreto Para todos De que esta morra Este Viene de otro lado Que no es precisamente De otro país Este O sea Es extranjera Pero de la tierra ¿No? Es extranjera De la tierra Es un alien No sé Como vaya Está medio extraño Este anime La neta La animación También como que Pero bueno Si le llaman la atención A los aliens Lo puede ver O sea Sí Pero Pero no sé Pero no gracias No quiero Pero no Bueno Ahí está Ya me acordé Bueno no me acordé Leí el nombre Sí Ya lo vio Ya lo googleo Se llama Garo Vanishing Line Está bueno el anime Realmente Sí es recomendable Si no lo han visto Mírenlo Ahí termina No va a haber otra temporada Obviamente Hiatus Pero este Pero termina bien O sea Le dan a un final Como dices Este Normal ¿No? Así de que No un final abierto Ya sé cuál es Creo que sí Digo ya tenía ¿Es un vato que ve En una motocicleta Salvando a esta morrita? Creo que sí X Ya después Les damos bien el contexto Pero no me acuerdo bien Pero creo que sí Som hiatus Dice drunk Mira o sea El que ve moto Literal es el que se encuera No ha salvado a nadie Mejor salva a alguien Akira nada más Por mero impulsivo Pero El otro Como que nada más Le gusta encuerarse Y ya Y ya Ajá Ahí está Barbie Bonta Mira ahí está La de Shadow Shadow House Doctor House Digo Shadow House Claro eso Ah Por Dios Ah Ahí está Mira Voy a poner el edit Las muñecas Que no son muñecas Ahí estamos Claro Mira Sí La verdad es que sí Muy buena esa Muy buena Así quedaría El Happy Ahorcando Esos ojos no van Van unos Con 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 taches Este Porque está muerto Ahí quedaría detrás Por favor Solamente diga Sí o no Si lo quiere ver En el fondo Va la próxima Que yo Que yo visite a Bonta Eh No es que depende A quién vaya a ver primero O a quién vea primero No sé Bueno Bonta ahí Me das Happy Se lo das a ella No sé Pues Que sigan ustedes Creo que es más fácil Que lleguemos todos En bola Allí a Ciudad de México Y ya De hecho Porque El punto El punto de reunión Ciudad de México Sí Ya 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 Lo normal O sea Todos los años Es eso El punto de reunión Ciudad de México Exactamente Sí 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 Entonces O sea Yo creía que este año Iba a ver Copanchan Desde la TNT Pero pinche TNT Se lanza en agosto No mames Lo hacías en noviembre Hijo de tu rechín No 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 Se hacen Dos veces al año Mujer Tal vez en noviembre Octubre Noviembre Hagan otra No Pero ¿Y la hicieron ahora? ¿Y la de febrero pues? No sé Todo puede pasar amigos Acuérdate que el dinero Mueve masas Escucha mis palabras Escucha mis palabras Recuerda mis palabras Sí preferiría que fuera En noviembre Por aquello del clima Más frito Más fresco Por lo menos Y cuando llego No hay frío Pinche infierno Vienes el pinche infierno Y te vas a quejar Del clima De Ciudad de México Ya mames Claro O sea Yo soy Yo soy team quejas Dijera No team frío Ni team calor Soy team quejas Team quejas No sí Olvídalo No dije nada Bueno Bueno También ha hecho personajes Hombre y mujer En el mismo anime Que Según yo eran dos animes No me acuerdo del otro Pero Aquí hace De William Macbeth Que es este morrito El anime se llama Que Kaisensen O puño de hierro Algo así No me acuerdo como se llama Se llama en español Si no Es que suena Suena como ataque Españolete Tío Las flipantes aventuras Del puño de hierro Pero es este William Macbeth Que pues está Tratando de salvar A su Sí Pero es que está tratando De salvar como que A su hermanita Que pues está En silla de ruedas Y todo eso Ah no No ese es el prota Este vato es un vampiro Ahorita que me acuerdo Es un vampiro Y su hermana Es la otra vampira Es una Yandere Por cierto Se ve muy inocente Para ser un vampiro Esta madre Así Bueno Ya que si la hermana Es Yandere Ahí cambia todo el asunto Va por los opuestos Exactamente Pero al final de cuentas Los dos terminan siendo Bien asesinos Y psicópatas ¿Verdad? De Kaisensen La neta es que Ay chinga Que borré Quien sabe White Ok De Kaisensen ¿Verdad? Jackie Porque si me acuerdo De ese nombrecito No se si te acuerdas Del anime Obviamente si te vas a acordar De un Unlock De Tatiana Ah Sí, sí, sí También la hace Fujimiya Que sea grandota Si es Que cagoda No me acuerdo De qué origen es La Tatiana ¿Rusa? Recuerdenme No me acuerdo No, está difícil En tu caso Depende Su nombre Está muy Enredado Es este Alemana ¿No? Es Wrypast Tragen O algo Por el estilo Entonces Risa Dice Ah, ya ven Si es rosa Está la morra Es otra Yandere Ah, no Esta es otra Este personaje Sale en Ragnacrisom Es Un dragón Supone muy chingón Aquí todavía Nuestro Protagonista No se enfrenta Con él Pero dicen Que esta madre Casi casi Que le puede destruir La humanidad completa ¿No? Su nombre es Gilsea Y Tenía como Vamos a llamar Hace cuenta que era como el caso de tipo de Unohana Y Y Kenpachi Ajá Algo así En donde Supuestamente ella era Muy rápida Muy Es chingona La tipa ¿No? Y el otro era como que Ja ja Yo voy a terminar Este Usurpando tu lugar Porque yo soy el más chingo del universo Y pues ya no lo logró Porque lo desvivieron La verdad es que la tipa Si se ve Bien Crazy Entonces Si Yo creo que si es Si es Pues si Otra Otra este Es otra Yandere Otra Yandere ¿No? Che derecha Pues fíjate Hay otra Yandere También de Kukimi Aree A ver ¿Quién? Y yo no sé Si vaya a ser ella La protagonista Ahora que salga La de ¿Cómo se llama? Bienvenida Buena Rico ¿Cómo se llama? La de La de DC Ah pues DC se cayó algo así ¿No? DC DC se cayó DC Uy no me Pues la Harley Quinn De Batman Ninja Es Kagura también Digo es este Kukimi Aree Ya me estás pegando Lo de Kagura Pincha bonta Es Kagura Es Kagura Es Kagura Nada más por Gintama Pero es Kagura Nada más por Gintama Sí Su madre Olvidémonos de su nombre No se llama Kukimiya No se llama Rie No se llama Es Kagura Ok Es Kagura A partir de ahora Kagura Kagura chiquita Kagura loca Kagura Kagura a ver que le damos Pero Kagura Oigan Eso no me puede No me puede conseguir Ahí autógrafos de sellos Pregunta seria Y también Es como nosotros Los colores Que tenemos Color Hatsune Miku Color Claymore Color Tulador Así Así le vamos a tener Yo creo que Que poner a los Eijus En este caso Kagura Kagura Chinga su madre A Uyuki Cómo le pondríamos Ay no tengo idea No sé ni quién es Dice ¿No? Mira Pues le ponemos Ah bueno Le podemos poner Mau Le ponemos Mau Entró y salió Esa madre Entonces disculpe Usted No me voy a acordar De todos los nombres No me voy a acordar O sea Me gusta el anime Pero no tal grado De estudiar los Eijus ¿Ok? O sea no Es como que Ah O sea Este seiyu Tal anime Lo voy a ver No No soy así Yo nada más digo Si el mojito Está chingón Yo lo veo Ándale Sí Un autógrafo De A Champliz O Aina La Capitana O la Capitana No pues ya Cómo no las va a encontrar Monta Si ya están separadas Qué triste En fin Eso merece un Sí Sí Pongan todos Los violines Que quieran Es lo más Fab del universo Sí Qué triste Que las busque Y dice Ahora Dale para los pasajes Oiga Yo nomás dije Si me podía conseguir No que me lo consiga Hacia Ikuto En Digimon Sabers Buen personaje Ikuto Digimon No lo vi Tal vez No sé No, no creo No lo vi No, yo estoy segura Que no lo vi ¿De qué? ¿De qué año es? Oiga El Sabers Es Ah, ya tiene sus años ¿No? Cinco La neta no sé No me acuerdo NPI Sale F5 Ay, me suscribí Y no salió A chinga ¿Cómo que se suscribió? ¿Cómo que se suscribió Y no salió? Sale F5 Y luego compartir Dice Ya sabes Nuestro Nuestro querido Twitch Porque ni siquiera Son alarmas Del stream Element O algo por el estilo Es el Twitch Es el Twitch Violín Yo por eso digo No dice aquí nada Oiga Que ya Debemos de borrar Todo otra vez Y ponerlo de nuevo Y ponerlo en candado Güey Porque no mames Tal vez Lo puso Justo cuando yo puse El violín Y por eso no salió Ah Puede sí Puede sí Que sí F Dale mañana La suscripción Twitch Pero no dice No va a ver Tobi No dice ahí Es que ni siquiera Los comentarios Por lo general Siempre aparece Pero tampoco aparece ¿No? Ajá Sí No apareció Dale la suscripción Pinche Twitch Dice Esa era la culpa Artemis Lo buggeó todo No No salió Seguro Seguro que le puchurró Si está bien puchurrado El botón Ándale Si le puchurró bien No, no No se vio La neta es que no se vio ¿Qué hacemos? ¿Le bailamos? ¿Al joven? ¿O esperamos a que salga? Pues yo digo que esperamos a que salga Porque pues Me robó Mis manos Y se fue el level 2 A ver No mames ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Oiga No, pues está canijo Oiga Pues si reclame Si reclame O sea, sí Pues el nivel 2 paga más Oye, no me cayó Ándale, sí ¿Por qué? Oiga Pero no Ni siquiera le aparece el loguito Ahí sí No, todas indignadas A mí no me engañe No le pucho nada No, me refiero a que no le sale el loguito Porque por lo regular le sale el level 2 y así A ver Ajá ¿Y si yo le doy F5? Según Todo descompuesto No sé Ahorita Se salió la verge Se cae todo esto Ahorita nos volvemos a conectar No pasa nada Dice Ya le dijimos que le dé F5 Pero es necio Como ustedes dicen Por eso son nuestros suscriptores Por eso Son malvados Porque tienen sangre pancrasia Por eso Sí, sí Tienen sangre pancrasia Ay, chingos Como si no los conociéramos Demonios A ver Bueno En lo que le da F5 Me parece A ver, bota Esta morra de vanitas Yo no la conozco O sí O ya la vimos O ya la vimos O no la hemos visto No, ¿verdad? Ah, no, no la conocemos Va, va, va Dale más adelante No O sea, tiene una rosa En el ojito Se parece a A la de Rosenthal Oh, chinga Con Swiginton Porque chingados Siempre le puedo decir Porque es la más bonita Gracias Gracias Me acordaba de un chisho Pero no me acordaba De lo demás Sí, sí, sí Ya Disculpen Es que son animes Que vimos hace como Más de una década Entonces Sí Pues no manches Sí, por si apenas Nos acordamos De lo que vimos La temporada pasada Pues no espere Que nos recordemos De nombres de hace Veinte ciclos No, entonces Perdón Es de la dos Dice Ah, ya ves Temporadas Pues sí, no la hemos visto Sí, pues con razón No la hemos visto Ah, espérense Voy a abordar a la Harley A la Harley, oiga Y esta Que vimos hace poquito Porque lo pusimos En Pan TV Claro que ching Es Nora La morra esta La espada De De Yatogami Y la morra esta La que lo acosaba La Lo idolatraba Estaba enamorada De él No sé Todo lo que quisiera Con Yatogami Sí, güey Qué triste su caso Pero Uy A la vez Qué miedo Y sí Pero pobrecita O sea, sí Se entiende Pero Eh Oye Confírmame Niégame algo Eh ¿Yo? Sí, tú, güey Pues tú eres la que Investiga de estas madres Ah A ver De casualidad También es la voz De Sí Sí se llama Zero De Darling De France ¿De Zero Two? Ajá No No La otra Ya ves que Estaba Zero No, creo que si era One Que era algo Superior No sé cómo explicarlo Esta morra nada más Creo que salió como un capítulo No sale mucho A su madre A ver A ver Vamos a buscar una foto Sí, sí Porque no me acuerdo Darling In the France Sí, darling Si me pones una imagen Gracias Ah, mira Ah, mira Aquí está Estaba chiquita la morra Te la paso A ver Eh Se ve un poco creepy Acuérdate que al final Como que se enfrentan con ella No sé si te acuerdas bien Ah La azul Ajá La azul Sí Sí, sí era ella Y la rosa Bueno, roja Que era Zero Two Ajá Y la roja Sí, era ella Creo que le decía hermana Ya no me acuerdo Cómo le decía Pero algo así Estaban como medio Emprentadas Por no Claxosar Claxosar ¿Quién es Claxosar? Contexto purista No, no salen al salteo En serio Luego no entendemos Qué demonios Yes, please No, la neta No me acuerdo La que pusieron ahí Las Zero One No, viste Darling No te preocupes Eh No te pierdes de gran cosa Es un anime Que pues realmente Tiene muchas referencias A Evangelion Eh Hubo muchos Que no les gustó Otros Que esperan Segunda temporada Yo no entiendo Por qué chingados El anime Siento que acabó Muy bien Eh Zero Two Como que es una Una niña Muchacha Adolescente Jaja Es Muy castrosa No me acuerdo Cómo se llama El protagonista Tú Ay no me acuerdo Está difícil Tu caso Ahorita 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 Como se llama Aparenza Ah Hiro O sea Como el héroe Siempre Lo estaba Acosando Muy cabrón Ajá Ajá El típico Así de No se peleen Porfa Este Es que no sé Cómo actuar Blablabla Etcétera Etcétera O sea Está interesante El anime Hay conflictos Raros Realmente No es como Que vivan En un Ambiente Como a nosotros Sino ellos Ya no saben Qué pedo Con Con esto De procrear Si Lo especifico Porque pasa Una situación Que todos Se quedan De What the fuck Es como La de Dengoku Daimakyo Algo así O sea En que los Tienen Encerrados En que Pasan Cosas Lo mismo Y También Coyan Y de repente What the fuck Qué pasó Está enferma No no Va a tener un hijo Quitarle la enfermedad Así sí Mijo Tenemos que Para quitarle la enfermedad Es que la tenemos Que ocultar Porque tu enfermedad Es un poco Contagiosa Pero sí Es algo Digo Realmente Los protagonistas De la historia Sí se da un Triángulo Ambuloso Pero pues La otra Así como que Ni al caso Pero digamos Que los protagonistas Es Hiro Y Zero Two Ellos son los únicos Porque son los que Salvan a la humanidad Por así decirlo Exacto Mio Furinji Dice Yaki ¿De qué anime? Ya te va Y ya me va A insultar Perdóneme Yaki Ah que la chingada Ah que la chingada Ni no sabe Uy Ah Ah O no la ubicas O no la ubicas No no la ubica Ok Te paso una imagen Ya te la pasé Ya le pasé una imagen Para que Osuma Eso es velocidad Luz Oiga No más para que vea Acuérdense que a veces Fungo bien mi papel De secretaria Otras veces como que Pero ahora sí Pero ahora sí Ando pendiente ¿No? Ahí está No entendí la trama Del refugio Orfanato Pero sí se entiende La trama principal De los hombres De los dos O sea No tanto de los hombres Sino de De todos ellos En realidad O sea Realmente Es como que Una Una sociedad Muy avanzada En donde obviamente Nos tenemos que enfocar En la vida De estos críos En donde aquí Realmente no saben Qué pedo con el amor Qué pedo con las parejas Cómo nace Un Un hijo Etcétera Etcétera O sea Si van pasando Ciertas situaciones Que pues Ellos tienen que pilotar Ciertos Ebas Ah Este Bueno no son Ebas ¿Verdad? Pero pues Tienen que pilotar robots En donde Estos robots Son pilotados Por parejas ¿No? Por eso digo Que como que Hay unos cuantos Triángulos amorosos Pero pues Se da esto Muy fácil ¿No? O sea Realmente son niños Que están Aprendiendo A ser Humanos De verdad Bueno Personas O sea Conocen sus sentimientos Etcétera Etcétera Pero véalo Está interesante Sí está interesante O sea Trigger Sabía lo que hacía Dice Trigger Siempre sabe lo que hacía No 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 te gustó Es un estudio Aunque a veces No me agrada Tanto su animación Pregunta Este Yo sé que tú Andas viendo Casi esto De monogatari Yo ya La neta Yo no me acuerdo De nada Pero pues Lo hace el estudio Staff Shaft Perdón Shaft Shaft Tiene como que la Costumbre De tronarles el cuello A los personajes Lo sigue haciendo Es que luego Sentean muy raros Tus personajes Y así como que Güey No da el cuello Para hacer esas miradas No me ves O sea Como que No sé cómo explicar A ver Dejen Dejen Te busco Una imagen De eso Tiene el sistema Ocio de ratón O de gato Como de gato Búho No sé cómo explicarle Pero sí De búho Ah Cierto Entiendo Si lo hacen Dice Ay A ver Sí Claro Huevo Sabía Es que A ver Déjame Ándale Esta imagen Que Para mí creo que Es uno de los mejores Personajes Pero X ¿Ya te pasé una imagen? A ver Con eso me refiero A tronarles el cuello Porque güey Tú no podrías Hacer esa madre Tú no podrías Hacer como que Te rompes Hacer esa madre Perdóneme Y aquí vamos a quitar A su waifu Top waifu Que por cierto No sé por qué Me Me este Bloquean La palabra Waifu El stream La wafle Ya La wafle Ahí está Vamos a Tienes Acostumbre El estudio Shaft De hacer Esa Lo sigue Haciendo Por lo que Digo Por lo que Me confirmó Josh Sí lo sigue Haciendo Le sigue Tronando el cuello A los personajes Y son ciertos Ademanes Que haces Que dices No güey Yo no puedo Ya me tronó El cuello No sé Qué va a pasar De ahí Ajá Entonces Adobades A ver Después de pedir soporte Si en varias horas No veo mi nueva suscripción Me dicen que perdí mis varitos Y tengo que pagar No manches Cómo va a ser eso Ignacio Y mira Aquí O sea No te estoy mintiendo Aquí no me aparece la sub Ni nada O sea Madre Si te la tienen que devolver Pues Nada Nada El último fue Violín Tema podcast Tema podcast Es uno que se llama Ventu Ah Y tus 25 bits Del Del lunes Eso es lo último No te la No te la valieron Yo digo que sí Debes de De devolverte Tus varitos Porque sí De hecho Para Para Los Sí Yo soy muy triste Para los que son nivel Dos Y eso fue lo que tú Pagaste Tienen una insignia Diferente Hecha por Moa Entonces Roserrick Está muy extraño Este pedo Sí está extraño No me parece Ya Ya chequé igual En el Twitch directo Del Del gestor No No parece Ajá Sí a lo mejor Mañana Y mañana cae Todo chido Si no Y no se preocupe Le bailamos El viernes Sábado Domingo Cuando quiera vernos Cuando quiera vernos Cuando lo veamos Que escribe Le bailamos Le vamos a bailar Para que no diga No está Seirit No está Ah chingada Madre Otra vez Explosionó Ya voy Ya voy Si me escucha De lejos No más Y bueno Como saben Ahorita Ya vamos a cerrar Con los videitos De la Seiyu Porque Obviamente Tienes que Tenéis que ver Hostia tío Hostia tío Que quiero ver eso Hostia tío Que tenéis que ver Esta parte Ya están viejos Los videos No me pidan Mucho Porque la neta Si ya tienen Sus Sus añanes Uno es de La La Shanna Entonces Me van a decir Que no se vea Muy clarito No esperen mucho De la calidad Si aparecen Si parecen A mi tía Con tantos Problemas técnicos Lo que pasa Por ejemplo Me escuchan chido La cámara Como ahorita Está haciendo Muchísimo calor Pues se calienta Esta madre Entonces Literalmente Le tengo que poner El pinche ventilador Al lado Valiendo madre No va Voy a volver a las filas Pero no sé Si voy a volver A pasar lo mismo Creo que todo bien Ahora no me congelé Y si me congelé Me voy a quedar En una cara Ridículamente chistosa Pero todo chido Al parecer Todo bien No, sí, sí Se ve bien Ah, suma Así me pasaba Con un celular Se sobrecalentaba Y se apagaba Esa cosa Sí, entonces Casi sentía Que explotaba En mi mano Esa cosa Pero en fin Tengo que arreglar Este pedo Pero ya estamos A vuelta La baul 33 Ya se abrió Y eso es Exactamente Rico Lo hicimos Especialmente Para ti Para que ya no nos digas Pan de abajo Pan de arriba O pan derecha Pan izquierda Digo, está chido La neta No es ofensa Porque pues Somos panes A fin de cuenta Sí, exacto Pero pues para que nos digas A herido A temis Porque se siente más Más en confianza Más bonito Más de tú y yo Y todo padre Sí, porque nosotras Nos revolvemos Tenemos que estar viendo Así como de Ah, chinga ¿Cuál es la que está arriba? Ah, ya, ya La que está arriba ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién es la derecha? ¿Quién es la izquierda? Entonces Exacto Debería tener nombres La pan color Sueldo mínimo Esa soy yo Mira, las dos somos Pan Pan tostado Pan sueldo mínimo Pan tercermundista Pan tostado y pan integral Dice rico Casi es la misma madre Entonces Mira Da igual Color cartón Si usted le quiere llamar Pan centeno Pan integral Da la misma madre también Entonces Como si nos quiere llamar Pero ya tenemos los nombres Mucho gusto Recordatorio Que algún día Veré células en la chamba ¿Has visto cells at work? Ya, Joss Pónganlo en lista De primer lugar Míralo Sí Ahí en mis favoritos Si tiene cruncherola Póngalo Sí, la neta Sí, está muy bueno Está veíble Está veíble Sí, la neta Sí, está digerible Aprende un poco Se ilustró un poco Y así Pero como Joss No lo he visto Dice Jackie Otro Ya sé cuál vamos a ver Ya sé cuál vamos a ver Jackie Y también ponle darks Porque el darks Está bien darks Entonces Ah, sí Está chido No, no la entendí Bonta La vault 33 ¿Qué es? Ah, ¿me estás hablando de Fallout? Supongo que de eso me está hablando Ya sabes que luego hay que adivinarle cada cosa Bonta Perdón, perdón Sí, dice ¿Viste? Ah, suma Ah, manches De veras Una referencia para la utilice Ah, sí Ya Como buen pan ¿Qué prefieres? ¿La mermelada o la miel? Mermelada Y si le pones un poco de mantequillita Uf Uy, cállate O O O Mantequilla con azúquita Ay, cállate Hace me antojo A ver Y eso Así todo doradito ¡Hala! Mándole No, ya Sí Ya me voy Ya me voy por un pan, ¿no? Ay, me voy por un pan Y pregunta para Artemis ¿Sándwich de jamón o de huevo? De jamón, obviamente Jamón con queso y tostadito Uy Así en el sartén de esos que quedan así Y se derrite el queso Oh, a su madre Cómo me encantan a mí esos sándwiches ¿Cómo que mantequilla? Porque me ve feo, Jackie No lo he probado ¡Pruébele! Y va a ver que no se va a arrepentir No lo has probado, Jackie Eso es clásico de aquí Es más, hasta la marca del osito Lo vendía Digo, esa madre ya era Era manteca vegetal O algo por el estilo, ¿verdad? Se llama rebanadas Bueno, al menos Sí, se llama rebanadas Sí, rebanadas Pero sí, es lo más Hermoso y sabroso Que puede uno hacer comer Sí, la verdad Sí Yo también me quedo con Sí, queso crema A menos que le pongas mermelada Bueno Por eso, queso crema y mermelada Yo, la neta, no lo hago Pero Cada vez en sus gustos A mí tampoco me gusta, dice No, no, no O sea, con mantequilla es un pedo Y con queso crema es otro Mis arterias gritaron, dice Pero Pero la boca O sea, la boca te lo agradece ¿Han visto? Freedom vs. Mahoma Como que Freedom vs. Mahoma O sea, que ¿Cómo? Lo vamos a poner a pelear aquí ¿Qué pedo? ¿Qué procede? O sea, argumentos O what the fuck Digo, esto ya va para el 29 de mayo Seiyus, dice Seiyus, dice Ah Yo ya no me necesitaría Ah Ok Seiyus A ver O sea, es un podcast de Seiyus Pero que sean dos en el mismo podcast Versus de poder Me agrada Si, no Déjalo, pongo Porque pues no manches Ya, ya lo puse Este Y sí Queda para el 29 de mayo Muchas gracias La verdad Nos estamos quemando el coco Luego cada Ok Tres podcasts más Y ya me toca Dice Sí Con podcasts de Bang Dream Para ver Bang Dream Digo, hablar de Bang Dream Creo que tendré que verme Todo de Bang Dream Y todo de Bang Dream No son ni madres Entonces no me pongan aprietos Rico Por favor Mire, podría poner un podcast De Bang Dream Pero una fecha Más alejada Para que nos dé tiempo De ver las temporadas ¿Cuántas temporadas Tiene Bang Dream? O sea, fuera de Tres, creo, ¿no? ¿Cuántas tiene? Rico, tú debes de saber ¿Cuántas tiene? Para 2026 Seiyus Oiga, tengonos Un poco más de fe Tampoco abuse Un chingo Dice Ah, suma Un chingo Ay Ya sacaron podcast ¿De qué? ¿De Digimon? No, no No, no No Pero Pero para eso Está Jackie Oiga Cuatro temporadas Cuatro películas Tres horas Y un juego de Nintendo Mire, le prometo ver Todo menos el juego de Nintendo Sí, yo tampoco Pero sí Ay, Dios mío A ver ¿Qué otro tema? Mi querido Sí 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 Ok Ya se hizo podcast De las muertes Más tristes El año pasado O antepasado fue El año antepasado fue Creo de los primeros podcast De evento Pero lo podemos volver a hacer Como Sí O sea El año pasado Hicimos nuestro Pseudo altar De muertos En donde consideramos Ahí los muertos Más Pues sí Más memorables ¿No? Recuerde Ay Hoshino Cómo olvidar También Al Y todo Porque puse Spoiler Y las dos Lo pusimos Claro que sí De Goyo Yo puse Alai Yagami Etcétera Etcétera Entonces sí Ese podcast Ya se hizo Sí Pero lo hacemos Creo que en ese entonces No nos seguías Pati No Sí No nos seguía No O sea De este año Fue Ah El de los altares Sí Sí Pero habíamos hecho Otro también Más que no me acuerdo Ah Sí Este fue de los primeros Fue en el 2022 Sí En el 2022 Fue de los primeritos Es más Creo que todavía Ni siquiera se veían Nuestras caras Sí Ya tienes mucho este pedo Entonces Tengo Nuestra que veamos Valiendo Cheto Otro Póngase listo Seguimos con junio Seguimos con junio Y nos vamos Pal 12 de junio A ver ¿De qué le vamos a hablar Jovenazo? Valiendo Más de 60 conciertos Con este domingo Llevaríamos dos Nos faltarían 57 58 No se preocupe Con tal de que usted No se eduque De Bang Dream Todo bien Todo perfecto No necesitarán notaciones Porque si no Esto se está poniendo Muy serio Megumi Hayashibara Dice Por su pollo Que sí Por su pollo No sé contar Dice rico Yo le ayudo Yo le ayudo 58 Uno más Dice No se preocupe Prushka Prushka Sí Prushka 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 Bueno De hecho Nuestro altar El año pasado Estuvo Mitty Estuvo Mitty Sí Creo que fue Una de las más dolorosas Pero sí Qué triste Al fin Pero ya Le falta Uno Uno Joss Pero bueno Bueno Este Ya 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 podemos Ya podemos Ya podemos Continuar El podcast Métase Puchurrele A mi computadora Por favor Ah sí Es cierto Le puchurro A su computadora Vamos a meternos Al parce Prushka Prushka no estuvo Era como Exodia Había que juntar Las partes Qué cruel Eso está muy Sado O sea Entendemos el contexto De Maybe Nives Pero no se pasa Listo Y de repente Armamos Un hermoso Silbato Blanco Este se ve Bien clarito No mames No tiene más calidad Habíamos quedado Que con violín Rico Usted ponga Lo que quiera O sea Usted Eduquemos Ajá Pero sí Habíamos escuchado Escucho muy raro Pero sí Habíamos escuchado Dicho que violín Y no es la cosa Señorita Usted insista Es lo que quiere Que nosotros veamos Así que Que quede claro Claro que sí Sí Violín Please Violín Please Ya ves Todos piden Violín Violín Todos piden Uno mudo No hay ¿Qué? ¿Ya te vas a parecer Al candidato a la presidencia O qué onda? ¿Vas a venir Al concierto? Bonta dice Que sí va a venir Si yo había apuntado A las seis y media De la mañana Ándale Oiga morran Ya le di como Tres veces Y no me da ¿Ya te había aceptado? ¿O qué? ¿A qué no acepté? Pues a Bonta Güey No Ah ya Ya me aceptó Apenas ¿Ya? Ah bueno Pero sí Este domingo Vamos a ver Este concierto Por Rico A las siete de la mañana Hay nada más Para que esté pendiente Nada ¿De qué es domingo? Déjeme dormir Cállese Tenemos que ver eso Nos tenemos que instruir En Bang Dream Bueno Aquí vamos Con la Seiyu Otra vez De regreso al podcast No sé si editaré esto O lo dejaré Hay X Dios las bendiga Dice Bonta No sé Bonta Usted es el moderador Tiene que estar ahí Domingo trabajo todo el día No podré Lo veré resubido Bueno Lo liberaré en Twitch Para que lo vean Hay hay Ya Podemos continuar Gracias Bueno Este es uno de los primeros Trabajos de Kugimi Arie Como comprenderán Si Se ve bien clarito Ya lo sé La calidad no es lo de Desconegar No sé Pues ya me di cuenta Los doce reinos Si Los doce reinos Mira que ya estamos viejas Para identificar ese anime Que apenas Sin duda se ve Pero con la pantalla De inicio Los doce reinos ¿De dónde ¿Esto es lo que pasa? No hay respuesta ¿Esto es en esa glu glu sion? Me acabo de hablar Ahora sería que pone pero se viene a invocar algo bien raro o se tiene que meter en papel y aquí si no como la señora es la ley vean nada más este cambio de voz el meron pan, Shauna ama el meron pan de ella lo aprendimos yo sé que es lo más emblemático de este anime el meron pan es el único que traga esta morra fin de hacer Shauna! Harold! perdón, perdón, perdón education también han visto a Shauna y a Shauna pero creo que su feminismo está devastada el anime está очень hermosísimo la guerra sería king creo que no sobreas terminar bien al sentido de shauna a se emocionó y si ya vay a mirar aquí es donde aparece en sobre gas y yo o sea que me haría parece como es que esto es una pregunta que digo los ellos en su vida normal actuará normal hablará normal o sea por ejemplo ahorita vimos que pues la estaban este le iban a entrevistar y ella pero realmente aceptar un sello o sea más bien vivir un sello no actuará vivir a un sello con eso yo digo que sí mira en todas las entrevistas que he visto con por ejemplo ella kugimi arié siempre es muy penosa es así como de no o sea no quiero hacerlo y cuando lo está haciendo se pone toda seria ajá o sea sí pero no será como que parte del papel o sea cuando en el medio del espectáculo o sea yo creo que si fuera fuera de este tema en su casa con su familia el día a día de ella será realmente diferente quién sabe o sea está muy cagado esto me da risa web porque vimos ya no este está haciendo su papel la chingada y se centra no hoy está en su papel le mete todo lo que le tiene que dar pero ya se terminó y no quiero hacer esto más una pregunta que tendré que vivir con ella por el resto de mi vida debería haber algún este programa especial en en la vida de un sello o algo por el estilo no sé el igual y si hay en japón rico si hay de esos programas en japón digo aprovechamos por allá no que interesos de un día en la vida de y que salga un sello o algo por el estilo ándale si yo digo que si debe de haber bueno quién sabe ay no tengo idea pero bueno sabe mucho remos con con sobre bastillo a ver que ignacio como le hacen para atinar a los tiempos yo lo hago y capaz repiten de nuevo capaz digo repitan de nuevo que me adelante literal sí ándale si puede pasar estudiar mucho eso yo creo o sea ver la escena también ver el libreto yo creo que ya también lo tienen previamente estudiado porque no soy como toma tu libreto no has visto ni madres pero a ver qué sale no es que si es difícil yo en lo personal no mejor no digo nada porque luego van a decir que lo haga olvídalo este abajo está los bits puede hacer un pseudo doblaje bien culey abajo está para que lo vea es que yo he hecho doblajes no de ánime pues de personas pero si está bien complicado atinarle porque de repente te hacen una pausa de por ejemplo es que tienes que atinar o sea yo siento que ahí estamos mal comparando el doblaje con la actuación de voz porque obviamente en japón digamos que lo hacen de acuerdo a su punto que a lo mejor hablan de la verga no es en el sentido de que los los mueven bla 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 pero vamos está más acorde con el idioma japonés en cambio aquí tienen que cuadrar este pues todo no lo que se va a decir con el movimiento de la boca que sabes está bien cañón pero siento que es eso entonces no podemos comparar este nivel de trabajo si lo que sí creo es que por ejemplo dentro del libreto a lo mejor dice no pues así es como el personaje tiene que decir como si fuera un guión de teatro de cine lo que sea una película entonces yo siento que sí que sí debe de haber un algo que les diga dentro de ese guión cómo deben de actuar obviamente también siento que previamente debieron de haber visto la escena para pues poder complementar todo y también ellos medir los tiempos o sea yo siento que en esas academias de quiere ser se yo ve con nosotros aprende les deben enseñar todas esas clases de que es que es una licenciatura que tienen allá literal de actuación de voz ajá pues sí prácticamente dice quizás en el anime se yo radio encontremos respuestas dice ellos ojalá ello yo espero que sí confirmo es esa información cuál la de las licenciaturas o lo que dije o que fue de todo más contexto plis no me extrañaría dice 50 bits eso va si 50 bits ya sabe ignacio 50 bits y usted él elige que el fragmento de anime quiere que doblemos ahora sí volvamos y me da 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 cuando estaban entrevistando la hace rato o sea ni de pedo hablaba así güey o sea es otro le dio personalidad a su personaje sí claro sí no me da y 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 me da a banear no saben en qué pedo se están metiendo no 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 si yo pago y tú eliges el fragmento no sé con lo cual ser no ve nos van nos van a tirar el canal porque nos van a dar nos van a dar con high school of the dead y si conozco está más que nos van a banear capaz ya no nos vuelven a ver si no manches nada y si no tenemos miedo a dios oiga si no manches no bueno y cuando comenzar no me cayó ahí va a bonta agurá cuando es en escagura ahí va disculpen gracias a escuchar Me gustaría ver un libreto Esa pinche agua está bien cagada Pero bueno, no estamos hablando de Yintama Ahora sí, los rolecitos ¿Qué ha hecho? Ay, Dios mío No sé, yo amo hasta Seiyu, pero Pero amo más a Oiyuki Ok Banzai Proximamos Ay, mira la misma foto que había yo puesto Que había ponido Ahí vamos a ver la mayoría de sus intereses Bueno, ahí es que la mente cagura Bueno, ahí es que la mente cagura Aquí, aquí va a estar colgado Aquí Yintama ha considerado el cuarto mejor anime de la historia Lo es, lo es Una obra maestra Ahí está la taiga ¿Ven que no tiene nada de tóxico? Solamente no puede solo expresar sus emociones Ahí están los hermanitos ¿Cómo le hacen para hacer su voz más grande? ¿No? ¿No? ¿No es un entornomiento? ¿No es un entornomiento? Qué ofesional Ahí está Está chido que tragaran menopano Sí Otra zona de reinclaro Otra zona de reinclaro Otra zona de reinclaro Me he visto Otra zona de reinclaro Un familiar Un familiar No, nada que ver la voz Nada que ver Nada que ver No, nada que ver No, nada que ver Justo Te mando a ir Exacto Se pongan se dirigen en un disfraz de Happy Dissen Dice ¡Dónde es posible! Andale, andale por mi Sacudere Si, no, yo no hice anime ¿No lo he visto? Si, si lo vi, no me acuerdo ni de que va Es una macona No, no me acuerdo que lo haya visto O sea, como que si me acuerdo del personaje Pero la neta no recuerdo haberlo visto Si, que soy sincera Estamos de acuerdo que todas las hundereas Si suenan igual, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de otro personaje Un poco más serio Y de niños Ajá Si, si, si realmente su punch es más que cuando llegues a la temporada de esto no y y y y y y y y hay muchísimas de hecho es la yo ya no continué bien jugando Genshin Impact pero siempre estoy como que en algún día regresaré y en algún día regresaré pero nunca regresaré y nunca regresaré y nunca regresaré eso es la misma voz de contar eso es cagura si, se paró otras vueltas debemos ver casa de las sombras está bueno ahí está la inútil la que nada más regaña y decía si, vamos a hablar porque tenemos que por todo el día a la broma a ver si llaman a trabajar a las mismas series en el anime de Genshin ay yo digo que si de ley tienen que ni me acordaba de Genshin ni me acordaba de Genshin no, no, no yo también corro la de no jugar andale yo pego la de no jugar dos meses en Genshin para que me den mis regalos sabes que yo ya tengo más como de yo creo que más de un año o dos años que no creo que Genshin y siempre mandan los correos de regresa hey te estamos extrañando hey Seirith porque si se llama Seirith en el juego andale Seirith hace mucho que no te pases por aquí gracias porque siento que esta madre si la vi we te digo que si uy tiene un nombre muy extraño este anime andale la rentó este es un claro ejemplo de seiyu japonés que hace la misma voz o sea lo reconoces totalmente es como Mario Castañeda, Mario Bisu, etc. pero estamos de acuerdo que no deja de ser buenísima la voz que no es de no gift nomás yo soy donína Kokyō Senzaito es el dio de no gamer? ah ah Digo Juan no me jaja primero que vino el cine no lo vi para que vean a mi me suena no lo vi para que vean en serio porque siempre hay luz rojiza yo te digo yo por eso no vi ese ángel mellos mi ojos no soportan esa iluminación y ahí está eso fue eso fue todo wow este pues sí como verán es la misma voz en algunos le mete más amor que en otros pero pues es una zunderet que esperábamos no salió tío video malo es que tiene muchísimos roles ya que tardaría como 40 minutos el vídeo si ponen a todos tal vez puedo buscar un un este cosa más un clip de tío nada más y lo pone para darle satisfacción a nuestro querido modo yo digo yo nada más digo qué tío es amor estoy abogando por usted para que se logre así que ay pero que es spoiler para Bonta qué nada estaba buscando un clip pero es que Bonta dice que y él y él y él que él que y yo y yo y yo y yo no manche de quién Bonta pero si el de Kagura fue lo puse dos veces sí bueno casi tres pero sí no manche ya sé que se ya sé que se muere tío ojo hijo hijo híjole cómo te explico no 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 tienes que ver todo y eso que en full metal y eso que en full metal hace como tres personajes ajá el panda creo que otro x ahí bueno el panda no es como una voz pero en fin sí nada más usa ruidito random y ya ajá híjole no pero el principal pues es Alphonse a ver a ver ay no cómo cómo crees que voy a poner eso en Juan Cis no no hay sin spoilers sí lo siento la verdad también le das ya es un anime de hace mil años no me callo no es que lo estamos viendo apenas con Bonta entonces no lo queremos vuelvo a lo mismo cuando vuelva a ver esto bueno vuelvo a ver eso en el anime ni se va a acordar de la escena él sí se acuerda él sí se acuerda es como tú o sea entonces vete y no ves nada ya bye ya ponlo cierro los ojos dice chinga o sea resulta ay que la ay pero es que puro anime ay bueno no estábamos viendo un super mega video de gran calidad eh así que tampoco te pongas este super guau no manches ah está bien pero no hay no hay uno donde hable eh o sea está el very melón pero pues es una canción no no mames no no vamos a chitarnos otra vez el very melón o sea no ya ya tuvimos suficiente dos veces con eso bueno tres ya la está cantando otra vez entonces no ya no ya no más más de 100 ay no españolado en jetix no hay con vos lo siento no que ni modo que se que se la pelé mi querido ya aquí lástima no no hay te mazo déjalo si de verdad te mazo el very melón no manches no o sea de plano que quieren ustedes que nos banen o que carajos o sea no no el very melón es very melón es de niños no importa el otro yo sé que viene después entonces no no es de otro de otro no es de 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 folgore pero si es la fruta si es la fruta uno de sugar de one piece yo estoy viendo uno a ver pero nada más grita así se pone la mona o sea cuánto tarde el grito no en serio nada más es lo único que escucha lo que va entonces no ah ya como por el segundo 25 le das te lo voy a pasar ya se lo pasé lo que tengo que hacer ya pero hay que esté calmado hasta que escuche la tío hasta que escuche la tía dónde está te lo mandé por discord we ah lo mandaste al general ay perdón disculpen bueno ya lo ven después todos no ah no es cierto ahorita se los ponemos yo andaba buscándolo a ver pero ahí habla estas caras de la tía wey por eso te digo no espérate tienes que hablar wey o sea a ver voy a poner el de tío primero y luego el de sugar ya lo encontré el de sugar lo va a ver en mi compu o lo va a ver en stream yo ya lo vi así que ahí va va en que segundo me dijo por el 23 25 por ahí a la tío para que no digan es que te digo que los primeros segundos y así como que habla hasta que ya le dicen pero si estaba hablando bueno no un minuto no yo no de usted eso si bueno eso fue tío disfruten admiren este mismo mecanismo de los pasanos en pan tiene Porque dura mil siglos Entonces si les llamó la atención Véanlo por su cuenta Ya, ya, perdón, ese sí es un gran spoiler Para Bonta, así que Y Bonta así de Wey, nunca me dijiste que me tapara los ojos Gracias Ahí va el de Sugar, Bonta Exacto, dice Pero lo puse O sea, lo puse Esperando que me diga Ya, ahí va el de Sugar Listo, ya, porque si no, copyright Así todos de Ándale 340, no, ya está Creo que fue como el 700 O no sé qué capítulo podría ser ese, la neta No, ya Yo sí, definitivamente me rindo con One Piece, gracias Sí fue un placer haberlos visto Que bueno, pero bueno Algo más Agregar De esta reina de las húnderes O Muñecas No sé cómo quieras decirle Pero vamos a decirle que es Kaguya Ya, bye Kagura Algo más que agregarle Ah, perdón, Kagura Algo más que agregarle a ella Este Aparte que se canta también Puta Canta Ah sí, canta también Claro que sí O sea, no No se dedica a eso Pero pues también Ha salido como Loli Pero sí hay Loli Creepy Bueno, es que también Hay algunos temas de cierre Openings también creo Que algunos los canta Obviamente acompañada de más sellos ¿Verdad? No creo que ella se la avienta sola Pero pues Se ha dado el caso ¿Verdad? No les vamos a poner la canción Porque pues Copyright y Pues para qué les ponemos Nada más 10 segundos No manches Sí, exacto Luego no vamos a ver Ni qué show Porque pues una canción Es de Toradora Otra canción creo que No sé si también salen Ay, mejor lo busco ¿Por qué me hago pendeja? A ver Bueno, esto no Yo creo que ese que viste De Loli Es el de Moete Koso Cosplay A lo mejor Siento yo No lo sé Puede ser Que dieran como una especie De concierto Obviamente con más sellos Puede ser que ese año Lo has dado No lo sé Este anime no lo ubico ¿Qué anime es este? Saki Bueno No, pues X Canta ahí también un ending Les dije que en Toradora También con otras dos sellos Y así hay varios No crean que también Tiene una lista enorme No No se dedica tanto a la cantada Pero también canta También canta Les dije que es la canción La de Toradora Bueno, X En realidad es raro Sería raro que un seiyu No cantara ¿No? Porque digo Tienen un control total De su voz Sí Digo A lo mejor no son los Los sopranos Los Pero bueno Se defienden más que uno ¿Verdad? A final y todo eso Y no tienen ansiedad social Ellos sí compran El diafragma Y pues Obviamente se dedican a ese business Les paga Por hacerlo bien Claro Este Sí, al final como ella ¡Ay, qué pena me da! Pero lo hacen Ándale Y pues Tienen más fans El sello de Boyi dice De hecho creo que también es mujer Valiendo, chetos Le habrán pagado bien No le pagan con pollito Con un pollito rostizado No sé Bueno Bueno Pero sí Ya Hemos concluido Después de mil siglos Ahora sí hablamos De Kugimiyari Espero que les haya gustado Que no se queden con nada Bueno, tal vez sí Shakur Nishana Meron Pan Es lo único que me quedo En mi Kukuro siempre va a estar Urusai, Urusai, Urusai Sí, también la típica frase de ella Urusai, Urusai Siempre lo decía Qué buenos recuerdos Pero sí Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Mi querido Pancracio Los esperamos todos los lunes En Reaccionando con Pan Ahorita no estamos reaccionando Ni madres No sé si Me vamos a reaccionar A algo Sinceramente No tengo O puros cambios No sé O puros cambios Ya hablaremos La jefecita y yo Largo y tendido Porque Sí me está decepcionando Un poco esta temporada No sé Tú qué tanto hayas visto Si hay algo Que te haya gustado Pero También lo he visto Tanto Pero Ya veremos Esta semana Ya te digo Pero sí Está Atacanigo Pero si no Ya sabe Reaccionando con Pan Los lunes a las 7 de la noche Hora México Martes Jueves y viernes Animes Animes que ya tienen Pues más de una década ¿Verdad? Ya en circulación Ya tienen tiempo Animes que pues Nos gustaron Que creemos que les pueden gustar Sí a lo mejor Manejan algunos temas Medios turbios Pero Cáese y disfrute Todos los miércoles No se pierdan nuestro stream Que gracias a nuestros Queridos Pancracios Ya tenemos Dos meses completos Para hablar De temas Que ellos eligen Sí Gracias Los agradecemos En serio Muchísimo No tienen idea Espérate El de Peña Nieto ¿Cómo era el corazoncito? ¿Cuál? Ah El de Peña Nieto Yo sí lo puedo hacer Según yo Si me sale Este Si no Pues El otro Creo que tengo artritis Y no me sale Pero pues Sí Y pues nada Si no lo veo Como cada martes Y viernes Donde esté Ya sabe Pueda O simplemente No te quede de otra Cuídate mucho Mi pancracio Relleno de anime Acción Y muchos sellos Porque sí Vamos a seguir Hablando de sellos Ya tenemos parios En lista No te olvides Nos estaremos viendo La que sigue Matane Matane Bye 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 Gracias.